Hola, el día de hoy te voy a mostrar dos formas de ganar el tira la cuerda. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? El juego de tira la cuerda no se trata solo de personas, o qué tan fuertes sean. Esto ya que habrá un momento en que nadie se va a mover, hay una especie de equilibrio. Ah, sí, ¿verdad? Este equilibrio ocurre por la tercera ley de Newton de acción y reacción, la que implica que si yo ejerzo una fuerza en una dirección, tendré una fuerza que se va a oponer. Entonces, ¿por qué gana uno de los dos lados eventualmente? Puede ser por cansancio o que la suelten, pero el truco radica en una fuerza que está aquí abajo. El equipo que logre agarrar de mejor manera sus pies al piso es el que va a ganar, ya que la fuerza de fricción evitará que sean tirados hacia el otro lado. Más aún, en este caso, tener más masa o ser más pesado o pesada es una ayuda, ya que la fuerza de fricción aumenta con el peso. Ahora ya conoces un truco para ganar el tira la cuerda. ¿Cuál será el otro? ¿Sabes cuál es? Venir a mí y usar el módulo tira la cuerda, donde podrás ganarle a todos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.